¡Negro! Yo soy bien negro, soy de la villa Todos branchamos en una casilla Tomamos vino, también cerveza Todos quedamos de la cabeza Sube a la plaza de la mañana Trae la villa y trae a su banda Están relojos, ya se esperaron en la casilla Hay mujeres y le están botando Tinto y blanco le están botando Leche y polvo le están botando Mira como soy, soy bien negro Y me gusta bailar en la pequeña Hace como yo, toma tu vino y quédate a ranchar Mira como soy, soy bien negro Y me gusta bailar en la pequeña Hace como yo, toma tu vino y quédate a ranchar Yo soy bien negro, soy de la villa Todos branchamos en una casilla Tomamos vino, también cerveza Todos quedamos de la cabeza Como la plaza de la mañana Trae la villa y trae a su banda Están relojos, ya se esperaron en la casilla Hay mujeres y le están botando Tinto y blanco le están botando Leche y polvo le están botando Mira como soy, mira como soy, soy bien negro Y me gusta bailar en la cumbia Hace como yo, toma tu vino y quédate a ranchar Mira como soy, soy bien negro Y me gusta bailar en la cumbia Hace como yo, toma tu vino y quédate a ranchar Y me gusta bailar en la cumbia Y me gusta bailar en la cumbia Y me gusta bailar en la cumbia Música Sentime de un cordillero Música Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el alcohol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Porque fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor, llora Música Hoy estoy atontado por el fuego de lejos Sin tu amor no le encuentro otra salida y cebollón Porque hoy Te haría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Música 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 Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el alcohol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Música Hoy estoy atontado por el fuego de lejos Sin tu amor no le encuentro otra salida y cebollón Porque hoy te haría todo para que vuelvas conmigo Pero no Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Música 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 Música